Oscarito, ¿qué te pasa? ¿Cuánto fue el año pasado? El desfile fue en febrero del año pasado. Sí, 2015. ¿Qué lugar sacaste? Tercer lugar. Qué injusticia, debía ser el primero. No, bien, igual, bien. ¿Quién te enseñó las técnicas de cómo posar? ¿O cada uno inventa? ¿O hay algún truco, algún tutorial que uno podía conocer? Mira, yo me preparé, me metí en los videos que habían de Rich y me fijé cómo posaban las ganadoras. Y ahí también, caché algunos trucos de las ganadoras. Pero no los cuentes. No, sí, voy a pasar los tips. Qué generosa. La idea es que este año se presenten chicas y que el concurso sea mejor que el año pasado. Igual el año pasado fue increíble. Las chicas tenían un nivel que yo no había visto. La verdad que la competencia fue muy reñida. Y lo que más me sorprendió fue el nivel de las chilenas, que normalmente no tienen fama de ser muy potonas, pero se presentó a una chica con unos cuerpos infartantes. Así que igual el tercer lugar para mí era... Vamos a hablar al Memo que... Qué guapa está la delito Vieira. Guapa. Era para el primer lugar. Si no ganó ella, ¿cómo será la que ganó? Ya, ¿y cuál es el truco? Es una foto. Ya, te voy a pasar las poses, Pollo, para que sepan las chicas que están viendo... ¿Suelve como físico y culturismo? Es como así, como... ¿Se puede usar crema y abrillantadores? El primer tip, buen bronceado, obviamente, con mucho sol. Mira, ahí hay una foto del... Yo salí primera, abrí el desfile el año pasado. Esa es tuve. La primer pose, es que ahora no tengo, pero te voy a inventar un numerito, porque salen todas las chicas con un número. Entonces, la primer pose, te presentas así, y la idea es mostrar tu número. Ahí. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Yo veo. Se ve muy bien. Esa es la primer pose. La segunda pose, te parás en frente, tenés todo el jurado atrás. ¿Y el público al frente? Claro. Lo primero es presentarse con el público, con el número. Eso ayuda, porque levanta todo, estiliza, alarga. Lo que hace es que alarga la espalda y la espalda se arquea más. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que mira el jurado. ¿Qué crees tú que mira el jurado? Ah, ¿cómo cambia? Claro, el público está mirando el número, pero en el fondo, cuando levantas así las manos, la espalda, naturalmente, se tiende a arquear. Otro tip, las piernas, algo que yo aprendí en el ritmo. Levemente abiertas. Uno tiende a pensar que es mejor parar el foto así. No. No. Es mejor pararse con las piernas un poquito abiertas. ¿Por qué? Porque le da amplitud al foto y se ve mejor, se ve mejor las piernas. Mira, yo siempre junto a las piernas. Ella sabe. Oye, ¿y apretar cachete no funciona? No. No, lo que funciona es hacer como un buen entrenamiento antes de salir a afilar, que estábamos todas en el pre, haciendo un par de ejercicios, que eso sí que no se revela. Pero me imagino, mamá, ojo, en el bronceado. Para saber uno. Les cuento por qué no se revela. Porque Riff tiene una imagen de mujer que ha ido cambiando con el tiempo. La idea es que la mujer que representa el concurso sea una mujer deportista, playera, surfer, que le gusta el deporte. No, una mujer es extrovertida, tiene simpatía, tiene alegría y todo, pero no hay cosas. Tiene que representar los valores de la marca. Los valores de la marca. Claro, no es una mujer que ande por la vida mostrando el foto, por ejemplo. Es un foto deportivo. Es un foto deportivo. Es un cuerpo deportivo, una actitud deportiva, jovial, simpática. Un resumen de las tres posesiones que se exigen. Ya, pero saliendo por acá, entonces. Saliendo por... Hagamos de cuenta que hay que estar. Esto está bajo. Ahí está el número. Ahora el jurado. Nos van a demandar. Yo creo que el jurado. ¿Nos puede demandar Riff? No, nos va a demandar un viejito que se muera del corazón ahora. Esa es buena. Esa pose me gustó. Las pieles un poquito separadas, pero no arqueadas. Oye, es que es muy buena técnica. Estirarse, se te forma cintura todo. Me encanta. Y ahora, saludar a la gente, porque la pasarela es larga. Un beso para la prensa, que siempre está delante. Oye, en tu caso, ¿es el bikini que mamá acompaña? Porque no es corales. No, sí, es un poquito, el del concurso es un poquito más finito, es atadito. ¿Ya? Tiene el nombre de la marca y... A ver, un poquito. Y después... No, es que tenía una etiqueta que se está sonando. Ah, sí, tengo una. No, 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 no. La estética lo va a ir por aquí. No, 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 no. No, 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 no.